Muchas gracias Cuando entré a este salón fue como ¡Oh! Estamos en familia, no pasa nada Mari, es que el doctor me dijo Que yo nunca voy a poder caminar de la mano de Charles Y estando en ese estado que ustedes ven Fue cuando empecé a vivir las 24 horas con el Espíritu Santo Empieza, en medio de la crisis Empieza a haber una respuesta preciosa ¡Suscríbete al canal!